Alberto Agustín Bogado En la Oicua, ¿cuál es tu área? En la Oicua, en la seguridad privada A las 7 de la mañana, entre ahora, se... Se desguardó ayer Ayer dirigí la ceroga a viajar Ayer, como siempre, ayer Ayer, con la sorpresa de que se pareja Dilemos ayer, ayer, con la cabeza Ayer, con la asistencia de la cien Ayer, ayer, ayer En el momento de que estaba pensando En la Oicua, ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer ¿Con qué? ¿Como no se ha ido a Andui? No, 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 no. ¿O qué es mi esposa? ¿Ocho, mi esposa, mi pareja? ¿Ocho Jarrion? A las siete, a las siete, a las siete, a las siete y a las siete. ¿Cuántos hay que estar? ¿Cuántos hay que estar? ¿Cuántos hay que estar en la familia? ¿Cuántos hay que estar en la familia? Tiene de ocho años y otros cinco. Si usted le conoce a su hijo, ¿a dónde le convocan a su hijo? No, no le convocan a su hijo. ¿Y si usted le conoce a su hijo? Si, si usted le conoce a su hijo, sí. , entonces el momento en vez de pensar ¿o con el tiempo este tiempo no el tiempo es normal un año un día antes ¿Puedo pagar por eso? Tranquilo, pago por eso. No hay ningún problema. Puedo pagar una sorpresa. ¿Puedo pagar una pequeña caja? ¿Puedo pagar una pequeña caja? ¿Puedo pagar la caja antes de ver? No te han pagado cuando las pesas, no se han pagado. ¿Había de cuatro años y en 10 años? ¿Puedo pagar una pequeña caja? Muy bueno. Se le conocen. ¿Puedo pagar la caja de la caja? ¿Por qué es la caja de la caja? No. No, porque es un problema. Pero, si no, no es una foto para que se denuncia. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Había de alquiler o drogas? No, no voy a hacer drogas. ¿Dónde es el Mendaiche? No, no voy a concluir nada. ¿Y los derechos de la gente? Sí. Los derechos de la gente, la gente, la gente, la gente. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. La gente, 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 la gente. Así que en Japón te ha dado unas cosas y la gente, la gente. ¿En Japón también te pregunta difícil? Sí. No sé si la gente puso ya. No sé si la gente puso que no se puso. O la gente puso una situación. Ya algunas personas en la casa y ella ni la gente, miramos. ¿Esenían, miren, calcular ya por qué? Especialmente con agua y eso se está tomando. Si, me dejo en la iglesia, va a ver, es una situación en familia de la gente. Se puede retirar, ¿no? Se puede retirar, ¿no? Sí. No, 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 no.